Hoy os quiero enseñar dos libros que por fin he conseguido, en concreto este de la enciclopedia de la plata española que llevaba muchos años detrás de él y que está completamente agotado, y el de numismática española, el catálogo de numismática española de Auro y Calicó que salió en 2019 pero que está ya totalmente agotado también. En este vídeo vamos a ver un poco de qué tratan estos libros y por qué considero que son dos libros bastante importantes a la hora de tener en vuestra biblioteca cara a la inversión en tangibles. Espero que os guste este vídeo. ¿Qué es el libro de la plata española? 1984 por Alejandro Fernández, Rafael Munoa y Jorge Rabasco, tres anticuarios de prestigio vascos, es prácticamente la única obra en la que se estudia lo que ha sido a lo largo de todo el imperio español y años posteriores, la platería hispánica, tanto de España como de los países que pertenecieron a este imperio. Es un libro que primero, en una primera parte, nos habla sobre lo que suponía la plata, cuando la plata tenía realmente un valor importante a nivel monetario, como metal que hacía de moneda, igual que lo que era el oro, y nos explica todos los sistemas de medida, de control que había en la plata. Podemos ver aquí, por ejemplo, todo lo que son los sistemas de ponderales y de medida, los ponderales de vasos anidados y todas las marcas que había de control de la platería. Todos estos elementos serán de gran importancia a la hora de estudiar cualquier pieza que caiga en nuestras manos y de saber exactamente cuál es su valor. Nos habla de sistemas de control como era la burilada, este raspado que se hacía para comprobar si realmente la pieza era auténtica de plata, el trabajo del platero, cómo se fabricaban las piezas de plata, todas las técnicas, el repujado, el grabado, las letras, la grabación de letras, las tipografías, el damasquinado, una técnica que tuvo gran importancia en España, sobre todo en Toledo. Y quizás la parte más importante del libro es en la que nos explica cómo se ejecutaban y nos hace una relación de lo que eran las marcas de platería, las marcas que garantizaban la autenticidad de una pieza. Nos habla también de los centros de producción, dónde se hacían las piezas y dónde se ejecutaban estas marcas. Aquí vemos la segunda parte, el repertorio de marcas españolas, en el cual, pues como ya vimos en el caso del prontuario de marcas españolas, pues nos va relacionando con gran extensión, pues las marcas que podemos encontrarnos en objetos de plata en todas las provincias españolas, por provincias y luego también por años. Posteriormente hace una relación de los plateros más importantes que han actuado en este país. El último apartado del libro está dedicado a la plata virreinal americana, es decir, a la plata que se hizo en las provincias españolas de América, que realmente era donde se extraía la plata, y aquí podemos ver las marcas de México, bien detalladas, con fotos de Guatemala, los plateros criollos que había de Arequipa, Perú, relacionados. Sobre esto prácticamente no hay casi estudios. Desde 1984, pues este es el libro más importante que se ha realizado, y es un libro, aquí tenemos de la platería virreinal, antología gráfica, piezas que se ejecutaron en América. Y bueno, pues es un libro difícil de encontrar a buen precio. Hace unos años no lo podías conseguir por menos de 700 euros. Hoy en día, pues ya como el interés por estas cosas ha decrecido bastante, yo este lo he conseguido por unos ochenta y tantos euros, que es un magnífico precio para este libro, que es, como os digo, imposible de encontrar y difícil de reeditar, puesto que ya dos de los tres autores están fallecidos. El otro libro es un libro de mucho más reciente edición, es un libro de 2019, pero que sin embargo lo sacó la casa de Subastasauro y Calicó, pero que sin embargo se agotó enseguida, y aunque bueno, pues hay páginas en internet en que la puedes encontrar en formato PDF, realmente me gusta tenerlo en libro porque es mucho más cómodo de utilizar, y lo puedes utilizar en cualquier sitio. Es un libro que está realizado en base a los fondos de fotos y datos que tienen la casa de Subastas, una de las más importantes de España, y que abarca la moneda española desde 1474, es decir, los Reyes Católicos, a 2020. Aunque en el euro realmente no entra mucho en detalle, no es un catálogo como para euros. Bien, como siempre, pues vemos que las fotografías son de muy alta calidad, y que nos viene detallada por reinados, en los cuales podemos ver, pues en función de la conservación, pues, por ejemplo, MBC, EBC, los distintos precios. Realmente es un libro muy exhaustivo, muy completo, que tiene muchas de las variantes y muchos de los casos raros de piezas que no están en otros catálogos, y que, sobre todo, también está muy actualizado, puesto que es de 2019. En cuanto a precios, pues también es de lo más exacto y actualizado que hay, puesto que la casa de Subastas está todo el rato realizando ventas de monedas, y son los que mejor saben el precio de las cosas. Es un libro que, bueno, no es tan difícil de encontrar como el otro, pero que yo lo he conseguido en la subasta Catawiki. Curiosamente salió un ejemplar nuevo, este ejemplar está nuevo, y, bueno, pues ahí lo he conseguido. Para los que os guste profundizar en estos temas, y no simplemente acumular oro y plata de manera especulativa, pues estos son dos libros que yo os recomiendo vivamente. También os recomiendo que, como siempre, que os suscribáis al canal, que deis un like si os ha gustado el vídeo, y que activéis la campanita para que os avisemos cuando sacamos un nuevo vídeo. ¡Hasta pronto!